Hola, en esta oportunidad vamos a aprender a crearnos un navegador para nuestro teléfono Android Entramos a la página del Maxon Browser, su versión en inglés Hacer tu propio navegador para tu teléfono Android Y le damos clic al video tutorial, el cual nos explicará los pasos que nosotros vamos a enseñarte a continuación A continuación debes darle clic al botón Make it Now Y luego vamos a completar la siguiente plantilla El primer paso será escoger un nombre para el browser Luego subir un icono Después establecer la página de inicio del browser Seleccionar un color Subir una pantalla Y después escribir el correo El primer paso entonces vamos a nombrar nuestro browser No acepta hasta un máximo de 14 caracteres Debemos tener en cuenta el máximo de caracteres que acepta el nombre del browser A continuación vamos a subir un icono que identifique a nuestro browser Escogemos la imagen y la seleccionamos También vamos a establecer una página de inicio al browser Como página de inicio le estamos poniendo la dirección de nuestro Sitehoover Luego vamos a seleccionar una piel o una plantilla Tenemos por defecto esta plantilla Pero también podemos escoger Cartoon O de color negro O Christmas O color café O una plantilla O una plantilla bonita O de color gris Verde De medio otoño Azul O un tema de office Nos quedamos con la última de las plantillas Vamos a subir ahora una imagen que de un pantallazo o una bienvenida a nuestro browser Le decimos subir una imagen y vamos a seleccionarla de nuestro disco duro Seleccionamos esta de aquí y le decimos abrir Y observamos entonces como va a quedar al momento de entrar a nuestro navegador Y finalmente anotamos nuestro correo electrónico Una vez escrito nuestro correo le decimos crear el navegador para Android Pero antes repasemos lo explicado En primer lugar escribimos el nombre del browser Dicho nombre no debe superar los 14 caracteres A continuación seleccionamos un icono a nuestro navegador Hemos customizado Nos vamos a imágenes Seleccionamos esta imagen Y la hemos subido A continuación seleccionamos la página de inicio de nuestro browser Yo he preferido esta página en la que tengo muchas aplicaciones didácticas con la web 2.0 Seleccionamos una imagen Desplegamos y seleccionamos una imagen Luego subimos una imagen para pantalla La cual será nuestro inicio Y el correo electrónico Asegurados estos 6 pasos le decimos crear el navegador para el Android Y ahora se está procesando Y nos la enviarán a nuestro correo Preparando el browser Y nos pide que esperemos Al mismo tiempo podemos compartirlo con nuestros contactos de Twitter, Facebook O de la red social del Google Plus Esperamos entonces que se procese